Hoy el capitán de la semana es el estadounidense Omar González del equipo Galaxy de Los Ángeles, que por su grande estesa es titular en la defensa central de su selección, quienes se alistan para llegar al Mundial de Brasil 2014. Omar González sobresale con su equipo y gracias a la gran unidad entre sus compañeros, logran un excelente desempeño en el campo de juego, por lo que los Estados Unidos es una selección de respeto para todos a nivel mundial. El capitán de la semana ha sido traído a ustedes por el US Army. Para saber cómo tú puedes convertirte en un líder, visita www.goarmyespanol.com.